¡Hola! Sin corazones rojos ¡Hostia! ¿Esto? Oye, yo no me quejo Esto está fabuloso Bueno, hay mejores objetos evidentemente Pero coño Es que esto para empujar es la hostia Eso sí Dependiendo qué circunstancias Nos puede joder más que ayudarnos Pero por lo demás Buen objeto de inicio ¡No! ¡Ay, Dios mío! No sé yo si voy a salir yo de aquí ¡Uh, sí! Voy a tener un daño de la mega hostia Pero voy a ir con los huevetes Todo el rato arriba Porque... ¡Medio corazón! ¡Madre mía! ¡Que Dios me ampare! ¡Ahí va, Dios! Y encima está... Esta puta run ¡Ay! Putas lágrimas pérdidas En serio ¡No quiero amarir! ¡No quiero amarir! ¡Muere ya, coño! Joder, y menos mal que tenemos Un huevo y medio de daño Y lo mismo que la velocidad de ataque Menos mal ¡Ah! Putos muslitos ¡Aleluya! Porque bueno, se agradece De vez en cuando No toparte con puñeteras arañas Que anda... ¡Oh! ¡Lol! ¡Ambas! ¡Ambas! ¡Fogatas con monedas! ¡Di que sí! ¡Eso sí, tío! ¡Hostia! Este va a caer súper rápido, ¿eh? Tenemos un huevo de velocidad De disparo Y luego encima el daño Pues como vamos transformados En demonio No me ha dado eso de milagro Y muere ya Por favor ¡Uh! Y menos mal eso sí Que nos ha tocado el verde El verde me parece Que es el que invoca más mosquitas ¡Ah! Mierda Y ahora nos hemos curado, ¿no? Bueno, no pasa nada Eh... Sí, vamos a ir así Con poquita vida A ver si puedo Desgastarme un poquito La siguiente Aunque eso me perjudica Porque... Vamos a meternos aquí A ver ¡Joder! ¡Qué asco! ¿Pero por qué? ¿Qué coño pasa ahora? ¿Sale toda araña siempre? ¿Ahora o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! Oye, tampoco pide un objeto Ni nada por el estilo Pero... Hay un par de cofres Y esa posibilidad ¡Ah! Salimos de aquí Nos transformamos en demonio Ahora lo único que va a tener Un estorremo Cuidado Vale Bueno, a ver si nos tiran Alguna monedita O alguna cosa Creo que está del Todo mal Lo que pasa es que No sé por qué me da Que aquí a la... A la izquierda Está la sala secreta No sé Me canta de alguna manera ¡Oh, iba a Dios! Vale, esto es menos mal Que van a morir bastante rápido ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Dios! Es que una estampida de bichos De estos a lo tonto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Fueron bromas, colega! Ahí estamos Venga Una llavecita más A ver ¡Oh, perfecto! La sala dorada ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios, 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 Dios! Vale, poquito a poquito Que no nos atropella nada ¡Ja, ja, ja! Más que nada porque estos son Tremendamente peligrosos Si no se sabe controlar ¡Uh! Paralisis, vale Iba a decir Como sea una... Bueno, si es una bad trip Eh... Probablemente... ¡Lol! Oye, me lo cojo ¡Sí, me lo voy a coger! Más que nada porque aquí El chocolate milk está... Está fabuloso O sea, se carga enseguida Y... ¡Joder! Es tremendo Lo único que el acostumbrarte A matar a los enemigos así De esta manera O sea, no mantener el botón Y ir moviéndote Sino que tienes que ir cargando Y disparando Esto me hace un poquillo raro, ¿vale? Es que... ¡Uh! Es algo así como el Brifstone Pero bueno Eh... Por lo demás Está guay Porque vamos a matar Es que vamos a matar A todos los enemigos De un... De un lagrimón ¡Ja, ja, ja! Vale, por favor Un corazón de espíritu Gracias ¡Ugh! Aunque bueno También hubiera estado guay Que me hubiera tirado la piedra Que por cierto Ya la desbloqueé Bueno, ya la pudisteis ver Y gracias a Dios Joder Y es que ya no sé Cuántas partidas llevaba Y aún no la había desbloqueado Es en plan de ¿Pero qué cojones? Esto... Hombre Tampoco me quejo O sea, lo voy a coger Porque no me queda otra, ¿no? Pero... Eso me parece que nos curaba Así que tampoco me beneficia del todo ¿Qué tae, mosquita? Eh, ¿dónde acaba? ¡Ush! Creía que me iba a caer encima, eh Digo, hostia Que este no tiene control ¡Y Dios! ¡Qué trompazos de daño, colega! Así sí, joder Así sí Madre mía Este va a durar poquito, eh Eso sí La cosa es que Un poquito de daño A ver si... A ver ¿Recibir daño? Bueno, sí me he metido A la sala y tal Pero... Joder Suamente ha sido esa sala ¡No! Bueno, no pasa nada ¡Hostia! Esa canta... Vamos a probar Aunque siempre las que cantan, chicos Me las meten torcidas Y la verdad es que últimamente Me está decepcionando bastante ¡Oh! ¡Bien! Gracias a Dios Mira, una llave más Bueno, gastadme una bomba Por una llave ¡Nieee! Teniendo en cuenta que... ¡Nie cago en la hostia! Anda que yo también me he metido ahí Justo en el medio Bueno, no pasa nada Tenemos a un medio corazón Y el corazón entero rojo ¡Uy! Eso sí Estaría guay Alguna que otra Eh... Pieza de corazón Pieza de corazón, ¿sabes? Bueno Algún que otro corazón de espíritu Porque más que nada Porque ando un poco Necesita ¡Joder, tío! Si es que lo hemos matado ¡Oh! Gracias Anda Lo andaba necesitando Pero vamos Pero ya ¡Oh! Anda que yo también Yo a veces es que No miro las trampas estas No sé Vale Esta es para ir directamente al jefe Eh... Lo que pasa es que Claro Esta carta viene muy bien Sobre todo para el útero Para la catedral Para tal Porque así no tienes que pelearte Tontamente Dios, es que con estos Sí, casi mejor Ah, venga, tío Creía que sí Creía que iba a parar ¿Vale? Joder Joder, qué asco he dicho Tira para adelante Como, vamos Como un toro Me cago en la leche Vale, a ver Que hay por aquí Otros más Joder Bueno, de que con un lagrimón Los mando Pues eso Rapidito Al infierno Pero claro Joder, qué pesados Más es que son muy random Eso es lo que más me jode Ahí Toma por culo No sé cómo le he dado con esa Pero así no vamos Tremenda Y ese cofrecito Hombre, si consigo alguna mierda Para volar o algo Pues no te diría que no Pero Hostia Vale Spam de spam Porque es que no me va a quedar otra Si no Va a haber muchas arañas Y las arañas son malas, señores Uh, madre mía Del amor hermoso Esto los Ah, iba a decir A lo mejor las reviento del tirón Y más vale que No reviente todas así Del tirón Porque la cantidad de arañas Puede ser muy elevada Y eso es malo Bien Perfecto Iba a decir Ahí tienen que morir las arañas Por cojones Y menos mal Ala Room limpia Pero últimamente, macho Y una obsesión Con sacarme La mierda del boss ese Bueno, partecitas del boss Porque no hay más Range Hombre, me viene bien Más que nada Porque como tengo que estar cargando Y todo el rollo Pues cuanto más distancia Pues casi que Más me beneficia ahora mismo Vale Es bastante cómodo Esto Parecerá raro Pero es más cómodo Que el hecho de estar ahí Con el botón Todo el rato mantenido Más que nada Porque como estás ahí Contra el jefe Bueno, contra el bicho Pegándole Pa, 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 pa No ¿El woofer? Este objeto es la leche Sencillamente La re-leche Pues teniendo en cuenta Que tenemos pocos corazones Pues que nos quiten menos Pues esta chachiluli Ah, pestilens Madre mía Bueno, este no va a durar mucho Pero No me ha dado de milagro Tío Dios, es que quería que Se quedaba corta la lágrima ¿Vale? Entonces ha sido así Un poco como Bueno, no me llega No me llega Hostia que me llega Ha sido bastante malo Vamos a encargarnos Primero de los Pequeñajos Ahí Una vez Rota la cabeza El caballo No debería de durar mucho Dios, es que Se carga enseguida O sea No podéis pensar Lo que costaba Cargar antes La anterior Y es que se carga A toda pastilla Algo que se agradece Y no exactamente poco Porque era un objeto Que Yo siempre Cuando lo veía No No me gustaba mucho Vale, un orbital Un corazón Y sala de pacto Eh Sí Voy a coger a Al Al Zombicillo este Sí Venga, vamos a cogerlo No es que me guste del todo Pero es que es un objeto Necesario Bueno, no necesario del todo Pero un objeto más Para transformarte en Gappy Y todos sabemos Lo pe y lo cheto Que está Gappy Además que Cuanto menos corazones rojos Mejor Estaré más tiempo Transformado en Demonio Y tal como va la cosa Y tengo el daño Y demás Yo creo que hasta el útero Lo mato todos los enemigos De un golpe Exceptuando algunos Que sean champions O algo Yo quería decir Perfectamente que los mato Y si no los mato Luego está ahí el zombie Para meterle Pues básicamente La mosca Por el culete Vale Este es el más Populero de todos Bueno, más que este El escenario Tío, de verdad Es ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Lol? La matada mosca Toda la vida Ahí se le ha quitado La mosca Joder Acabo de sorprender Bastante ¿Vale? Wow No me esperaba Para nada eso Es que de repente Implosionaba el bicho Y ha sido como ¿Qué? Más bombas Perfecto Sí, vamos a tirar Por abajo Luego me pasa lo mismo De siempre Que tengo que ir Para arriba Otra vez Bueno, qué remedio Dios, es que Esto que goza Morir Que mueran Los putos bichos De un golpe Eso está Re quete bien Luego encima En caso de emergencia Es que Claro, si es un cofre dorado Y puede salir algo muy bueno Pero es que Antes tengo que encontrar La sala dorada Y procurar Que, bueno Pues que me sobren las llaves O si no Nanay del peluquín Dios, qué pasada No, fuera bromas Si hace más cómodo O sea Hay que apuntar Un poquitín No El libro este Oye, pues fuera bromas Tenemos un orbital Y luego tenemos a Bueno La bola de pelo No cuento con ella Pero Con el escudito Como estaremos dando vueltas Alrededor de los bichos Cuando lo utilicemos Además es que ahora Con las tres carguitas Solamente Y ya lo podemos utilizar Está tremendo Sinceramente Pero joder Buen objeto Buen objeto Esto me va Entre el woofer Y este escudo Me va a proporcionar Una supervivencia Acojonante Oh, Dios mío Vale, mira Estos no mueren Bueno, porque las mierdas No mueren de un golpe Encima tengo que aguantarlas más Por Dios Qué asco Bueno, al menos De dos lagrimones Mueren Mueren Joder, bien Gracias Vale, a ver Gurdie Vale, y encima No ha salido especial Por lo que No me ha dado tiempo Es que no me ha dado tiempo A Joder, no Tizar el escudo Vale, ahí Venga, muere Muere, muere Muere, muere A menos Como tenemos al pajarito Aunque yo siempre Lo llamo el cuervo No sé por qué Es una cosa Muy rara Pero como tenemos al pajarito Vale, vamos a coger esto Porque a lo mejor Oh Oh, 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 oh Sí Cojo esto y me va a quedar total con un corazón Ya tenemos dos objetos Eh... Joder, desecharlo de volar ¿Sabes? Me duele Es que me duele ¿Vale? Pero es que Gappi es Gappi Siempre hay que intentar ¿Vale? O sea Siempre hay una ridícula Posibilidad de conseguirlo No te digo que no ¿Vale? Pero siempre hay Hay que intentarlo Macho Vale, ya veis Ya veis Por favor Gracias Más que nada Como suelen ser Oh Sí, nena Esto me va a venir muy bien Oh, oh Lol ¿Qué coño? ¿Se ha agachado el bicho? ¿En serio? Vale, a ver Aquí con estilo Mierda A ver Como tengo también Esto de lanzar lagrimones Bastante gordetes Pues No hace falta que la apuntemos del todo Ahí estamos Dos bombas Ah, sí, sí Joder Eh... No, mierda, no Que esa es la sala Justo la que acabo de ver Vale, aquí A lo mejor Vamos a ver Mierda Y encima lo peor es que Recibimos una hostia Voy a decir Bueno, es que Claro, si hubiera sido un cofre dorado Aunque bueno También Vamos a entrar Bueno, vale Hemos entrado ya en realidad Vale O sea, por favor Nelson Que no te sentarás tú Vale Es que como andamos un poco necesitados Tanto de bombas Como de De llaves Pues nunca está de más Meterse en esta Mierda de room Lo que pasa es que Me tenía que salir De VIP ¿Sabes? Especial Sí, es que no No, no, no No hay otra O sea, prefiero utilizar esto Y me lo quito ya de encima Y a ver Ahora se supone que se Otro No, vale Gracias a Dios Bueno, menos mal que uno de los genses Nos ha dado un corazón de espíritu Si no habríamos tenido serios Problemas De supervivencia Bueno, tenemos también la cabeza De Gappy Así que sobrevivir Vamos a sobrevivir un buen tiempo O al menos eso creo Y yo creo Bolullo Vale, ¿qué? Ahí Una llave Bien, perfecto Más que nada Porque las han Bueno, las necesito Básicamente Ando necesitado Bastante de llaves Y pues Tener todas las que sea posible Pues ayuda Y no exactamente poco Ahí Vamos a poner aquí la bomba Que me acabo de dar Justamente ahora Cuenta ¿Sabes? O sea, me he metido aquí Ha sido como Hostia Pero si ahí hay una puta piedra especial Es que Así For the lul ¿Sabes? Mi visión Ya sabéis que Es ridícula A la hora de ver las piedras No sé por qué Hay algunas que las veo Y son las más difíciles Y por alguna extraña razón Las veo Y las más sencillas Se me pasan En fin Más que nada Lo digo por Vamos a arriesgarnos Bien El caso es que Solo hemos cogido monedas Abrir eso Para coger una llave Chico Vale El arriesgarnos Nos ha merecido Bastante la pena Y la verdad es que En esta room Me habría venido bien Tener el puñetero escudo Más que nada Porque me habría tirado Ahí en medio De todos los bichos Y bueno Les habría dado Tanta alegría Que Vamos Es que tanto spam de bicho No me queda otra Más que machacar el botón De mala manera Y mira que no me gusta Que se me rompe El puñetero dedo No estoy hecho para esto Como tengo el ataque También un poco Un poco raro En este juego Vale En el mando de De play 3 Vale Tira Toma por culo Troll bomb Vale Nada por ahí Nada por allá Creo que no hay ninguna especial Ahora para que haya una Y me cague en todo lo cagable Pero bueno Espero que no Coño Vale Alguna monedita Vale A ver Como tenemos bastantes Ya ves Si Bueno Si estaría Está ahí Está ahí básicamente La opción De entrar en la tienda No te digo que no La verdad es que Uff Putos esqueletos De verdad Que asco de bicho Bueno Menos mal que le podemos dar Casi Pero vamos Ah venga tío Esto es como siempre Las pocas píldoras Que encuentras Y tienen que ser malas Tío Vale Vale a ver Ahora que lo pienso Tenemos el escudo Podríamos abusar De meternos con el escudo Y tal Pero claro Aquí si volásemos Que también Podría haberlo gastado Y haberme cogido lo de volar Ahora me estoy arrepintiendo Un poquitín Vale Eso sí Luego se me pasará Completamente Si me transformo en gapi Que no tengo ni puta idea Si pasará Pero Hombre Teniendo en cuenta Que sale con bastante Oh Otro orbital Sí señor Teniendo en cuenta Que sale con bastantes Posibilidades Pues yo nunca Tiro a la toalla Porque tenemos Lo de empujar Que si no Esa mosca Directamente Nos la habríamos comido Pero la verdad Es que está Está ahí Está ahí la opción Y aquí A ver Dime por favor Que Joder Dios Que putada Tío A ver si está La opción De Penetrar Por ahí Con bombas Y luego así No tenemos que comernos Ninguna hostia Ni tampoco a la cabeza Uy que asco de bichos Tío Tira por ahí Menos mal que mueren De un golpe O sea Simplemente tengo que Amuntar un poquito Mión y Toma Toma por culo Hostia Otra vez esto Joder Y se supone que O sea Se supone que es un objeto Que no cae mucho ¿Vale? El caso es que Es que no sé Es un poquito especial El objeto Pero vamos En cualquier de los casos Ciertos explosiones Y ciertas cosas No me afecta Pasa que con EVE Como que no Seguramente no vaya a tener Más que este corazón rojo A no ser que lo pueda Sacrificar en algún lado Por lo cual Curarme no me voy a curar Pero vamos Las explosiones No deberían de hacerme daño Ahí está la cosa Y Dios Tenía que salir un bicho especial Justamente con la mierda Que tiene ¿Sabes? Dios Colega No me puedo creer Lo que le he dado Ahí Sí Yo voy a poner Alguna bomba Porque aquí siempre puede Ahí estamos Cartas de tarot Bad gas ¿En serio? Vale ¡Oh! Perfecto Espera a ver Vamos a utilizar esta mierda Vamos a coger Los 10 coins Porque eran 10 ¿Verdad? Es que no me acuerdo Ahora si eran 5 o 10 Vale Sí Ahí está Nunca está de más Y a ver Por aquí Está la sala de jefe A ver si hay Bueno Y esto Aunque bueno Si lo puedo abrir ¿Alguna vez me han tirado? Vale Nada Alguna vez Como me han tirado Alguna monedita Pues nunca está de más probar Vale Vamos a abrir esto ¡Oh! Como andamos un poco sobrados de llaves Aunque luego ya verás Seguramente me faltarán por todos lados Es que siempre me pasa lo mismo Me emociono Cojo llaves por aquí o por allá Y luego me emociono abrir cosas Claro Teniendo en cuenta Los cofrecitos dorados ahora Que son tan jodidamente buenos Bueno Igual que antes ¿No? Pero Ahora lo son más Vale Toma por culo ¡Judir! ¡Qué rápido! Así sí Pedrín Y a ver aquí Voy a utilizar el escudo Vale A ver ¿Alguna troll bomb? Vaya por Dios Bueno pues nada Ponemos una bomba Y ya está ¡Oh! ¡Mambonedita! ¡Bien! Pues Es que si encuentro una tienda Me voy a meter Pero vamos Echando hostias ¿Eh? Así de sencillo Aunque bueno Joder Por un momento me quedo así En blanco y digo ¡Coño! Las llaves No las abregas No Vamos El tiempo que me ha dado En mirar las llaves Y que se me ha ido la angustia ¡Ay! ¡Qué asco de salas! Bueno Menos podemos aprovechar Cogemos estas dos Y nos olvidamos de lo más ¡Lol! ¿Cómo lo ha matado? No se supone que hay que darle La espalda Joder Habrá sido así Alguna cosa rara De estas De que le habré dado Por darle Yo quisí A veces este juego Se bogea un poquito Bastante ¡Ay! Siempre me pasa con estos De verdad Es que siempre Si no me quitan uno de vida Por confiarme Como te estás quietecito Esperando a que llegue Hacia ti Y todo el rollo ¿Vale? Pasa lo que tiene que pasar Hostia Aquí pues se podría aprovechar ¿Alguna carta más de tarot? Bueno No está mal Lo malo es que Mierda sí Se nos ha sustituido por ¡Cómo odio eso tío! Vale Ahí perfecto Tenemos la tienda Eso es muy perrequete Muy bueno El caso es que Antes tenemos que matar A estos dos desgraciados ¡Ale! Tira por ahí Y a ver ¡Toma chaval! Sí señor Lo malo es ¿Qué me dijiste? Es esto El cinturón ¿No? Que era un cinturón Yo lo llamaba el brazalete Yo qué sé Coño Tiene pinta de diadema O de brazalete ¿Qué quieres que os diga? Paralisis Para esto me gasto cinco monedas Tío Pero vamos Sí El cinturón del campeón Vale Ya está Coño ya Hostia Joder Qué pesados que sois Cago en la leche Vale Queda así Y lo bueno del candil negro Es que Al menos no vamos a tener Problemillas De maldiciones Algo que se agradece mucho Vale vale No 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 tardo nada O sea Es que nada Ni un segundo Ahí estamos Dios Nunca ¿Por qué nunca me acuerdo De acercarme rápidamente Nada más utilizar el escudo? Además como tenemos Los orbitales Pues coño Como que no quitan exactamente poco ¿Sabes? Bueno me parece que las moscas No quitan Vale aquí Cabeza de Krampus Krampusama Algo que lo quito Con una Gua chaval Y eso sin cargar Y eso cargada Madre de Dios Vale menos mal Voy a decir No por favor No me hagáis elegir Entre la cabeza de Krampus Y el escudo Tío No por favor Aunque yo creo que está claro ¿No? Escudo O sea no hay más La cabeza de Krampus Es la cabeza de Krampus Pero no hay nadie de peluquín Y eso como habéis visto No me interesa Lo más mínimo Bueno porque sí Que lo podría haber cogido ahora También Pensándolo así No pero es que necesito el daño Ahora mismo vamos muy bien Y lo que necesito Es este daño Para ir avanzando Sin problemas Y si llego a coger eso Pues el daño me baja En dos Y eso no es exactamente bueno Teniendo en cuenta Hombre a lo mejor Con el Chocolate Meal Pues a lo mejor Nos seguiría matando De un Bueno Lo dicho hecho está Y no pasa nada El Joker Pues Vamos a esperar A ver si puedo abusar Lo típico Si puedo abusar En alguna sala De estas de De enfrentamiento O alguna mierda Lo típico Oye si se puede abusar Un poquito del juego Pero se abusa ¿Vale? Y Dios es que estos han muerto De un disparo ¿Sabes? La vida que tiene Esos puñeteros bichos Y el hecho de que Solo duren Un puñetero golpe Madre de Dios Mira un coin más A ver Oh oh Eh Si 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 Lo utilizo Lo utilizo No Es que Pensándolo así un poco Como me peguen Alguna hostia Me joden vivo Ah Claro Ahora ya no tengo escudo Si no me habría metido Directamente a la sala Del jefe Para no recibir Básicamente más daño Pero Eh Prefiero continuar Además coño Es verdad Que cojones Me importa recibir o no Daño si tenemos la cabeza De La cabeza esta Del joder La de la cabra No es que sería Desgastarme demasiado Tenemos la cabeza De cabra Y además La carta del joker Básicamente no quiero ir A la sala del pacto Por ello Sino simplemente Por abusar De alguna sala Si es que la hay Claro Y si puedo abusar Claro Quizás otra Pero suele haber Siempre salas de desafío O sea Sería raro de narices Que no hubiese aquí una Dios Esas Esas putas arañas A veces parece mentira Pero botan de unas maneras Venga Coño Uy No me ha dado de milagro Vale Es que Esto es siempre la tentación Colega Es que cuatro calaveras ¿Sabes? Vale A tomar por culo Y a tomar por culo Ala A mamarla Y a ver aquí Es que siempre está así Esa posibilidad De cartas de tarot ahí Y si es alguna Que merezca la pena Como esta por ejemplo Lo que pasa es que No sé yo donde la Vale Si lo utilizo Lo utilizo No No lo voy a pensar Ni dos segundos Porque aquí me pueden Desgastar bastante Por culpa de los pinchitos Y todo el rollo Y teniendo en cuenta Que fijaros O sea Los encerramos ahí De mala manera A tomar por saco Y la tranquilidad Además como el escudo Se carga ahora Echando hostias Y la sala Uy No me ha dado Eso de milagro Los orbitales Señores Los orbitales Son elementales Lástima que no están En todas las rooms Vale Prefiero mil veces esto Vale Oh Bueno No está mal Esto básicamente Hay posibilidades De invocar Arañitas Que bueno Pues eso Son arañitas Al fin y al cabo Lo que pasa es que sin Lucky, pues Casi que te puedes olvidar Del objeto, ¿sabes? Perfectamente, vamos ¿Y de verdad que no voy a poder abusar de la puta carta? Oh Cabrones, que no me dejéis abusar Por una vez que puedo abusar Bueno, más que puedo, sí Que puedo abusar Ay, que me hago Joder Uh, bien, sala del jefe ¿Y esto pongo con un vaso? Nah, que le den por culo Vale, ahí, en serio, ala, que te den por el culo Y encima no sale solamente esto Pues sí, vale Lo cojo, ala, a tomar por culo Así ya me quito directamente Vale, por si acaso no lo voy a tocar No voy a ser que al cogerlo o algo Se active otra vez la rumno o algo Y entonces no habremos hecho absolutamente nada Pero veis, se puede abusar de ese estilo O sea, directamente no nos enfrentamos contra nada Y cogemos Bueno, verificamos que hay en el cofre Podría haber, a ver, sí Podría haber habido alguna cosa mejor Pero no ha sido el caso Ya sabéis mi suerte, chicos Pero bueno Tenemos la carta de Emperor Aunque ahora que lo pienso Podría haber cogido la otra carta Pero por, chico, por no volver Además no lo van a necesitar Yo creo que con el escudo Mela como enterita Más ahora que lo pienso Encima no sale roja, ¿sabes? No, no va a hacer daño No debería Se supone que el daño que hace con la pata Es explosiva Pero yo aún así no me fío Yo aún así Sí, ahí me ha dado claramente Y no me ha hecho daño Es lo bueno de ese objeto Llegaría a decir que más que el hecho De que te curen las bombas Porque normalmente no sueles tener corazones rojos Es el hecho de que las bombas no te afecten O sea, no te quiten corazones azules Y encima, pues, ciertos ataques Como el de la mami Pues que te lo pases por el forrillo Ah, es verdad Bueno, bueno, no pasa nada Vamos al útire Al útire Y bueno, vamos bastante bien Tanto en cantidad de corazones Como de objetos La verdad es que el woofer Y los orbitales que tenemos Nos van a Nos van a salvar el culo Al menos llegar hasta la cate Luego ya se verá lo que se hace Además, como tenemos ahora el Polaroid Cada vez que nos peguen un cate Tendremos un escudo Que será Parecerá una tontería Pero no lo es, ¿vale? Porque va a estar bastante bien Más que nada Porque vamos a poder abusar Un poquito bastante Contra ciertos ¿Qué coño es esto, tío? What the fuck No, me llevó antes la carta del tarot Más que nada porque sé lo que hace Es como Eso me parece que lo desbloqueé Hace poco Y aún Como no No me sé tampoco Los objetos que voy desbloqueando Como ahora mismo No los miro tampoco del todo Vale, por favor No me jodas Que he fallado esa Uy, menos mal He estado pensando ahí En plan de utilizar el escudo Menos mal que no lo he utilizado ¿Vale? En serio Ha sido en plan de ver Todos los bichos especiales Y encima acercándose Y decir No Pero vamos El cinturón Es lo malo que tiene Lo bueno es que Nos está soltando La de Dios de cosas Y ahora que sea algo bueno Vale, a ver No es mal objeto La verdad No es mala píldora Mejor dicho Pero es que la de Emperor Como que me merece Bastante más la pena Más que nada Porque el hecho De no tener que Darme de hostias En cierta zona Que yo me sé Nos va a venir Re que te bien Vale Hostia mierda Uno de estos especiales Uy No me ha dado de milagro Vale, angelito Ahí Vale, ahora queda este Ay Justo, eh Digo, coño No lo mates ahí Bueno Luego utilizaré el escudo Y lo cogeré Lo que pasa es que Tampoco me merece la pena Aunque vamos Por un corazón También rojo No va a pasar nada Y teniendo en cuenta Que me salen ahora Todas las alas de Pacti Pues Nunca estaré del todo mal Entonces a ver Eh Sí, vamos a cogerlo Más que nada Porque uno No nos va a perjudicar En absolutamente nada Hostia Máscaras de infamia, tío Uh Que duran un golpe, colega Tira por ahí Dios Duran un golpe Y un par más De los pequeñajos, eh O sea Tira marinera Uh Perfecto Vamos Aunque espérate un momento Se supone Se supone que debería Es que no sé Tengo muy poca Muy pocas llaves Y muy pocas bombas Además de que Me debería de meter siempre Si es posible A la sala del jefe Si es posible, ¿vale? Con el objeto este Uh Dios Menos mal Con el objeto Básicamente cargado Porque si no No puedo hacer mucho Joker otra vez Eh La sala del Joker Uh Hostia La máscara de De masoca, tío Bueno Y el escu Joder Y el libro este De los corazones Nah Pero pasando Pasando Básicamente No, porque sacrificar Tres corazones de espíritu Que tampoco Merecer merece la pena ¿Vale? Tened en cuenta Que ahora todos los golpes Pues básicamente Para que nos quiten un corazón Va a ser dos Por el woofer y todo el rollo Vamos Aquí ahora Pues podemos Abusar Que asco Este puto jinete De verdad Coño Sal de la piedra No me jodas Eh Pero bueno Que tenemos aquí Los orbitales Ah Pero que asco De bicho Tío Vale Ven aquí Que coño Pero se me ha quedado quieto Ahora Ala Tira por ahí Mira Vamos a transformar El cubo al final Que dispara Aunque vamos Tampoco le vamos a sacar Mucho provecho Porque no es que haga Extremadamente mucho daño Pero bueno Ahí está la cosa Vale Tenemos un corazón rojo A ver si Es que Tengo ganas De transformarme En Gappy No sé si podría Es que este paso Cada vez hay menos posibilidades Ahora la cosa sería Encontrar Por ejemplo La patita de Gappy En la sala de pacto Que con las posibilidades Que hay O la jola Hay bastantes posibilidades De que salgan Joder 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 Dios que asco de bichos Vale perfecto Si vamos a hacerlo Me cago en la leche What the fuck Esto me Para enviarme Directamente a Seol Pero que cojones Vale Y la otra araña Es que la madre Que los parió Tío Vale No pasa nada Solamente recibimos Uno Así que Esto se supone Si esto se supone Que mueren Sin necesidad de que Esperar a que Se levanten Se pongan Erectos Joder Es que tenemos aquí Una sala de jefes Pero Dios Ostiana Y yo sin escudo La primera en la cara Bueno al menos ahora Tenemos al pajarito De verdad Estos bichos son asqueros Y si no se Te van encerrando Poco a poco Es que no me jodas Mira una arañita Por ahí A este paso ya Me había olvidado ya Del objeto O sea si os soy sincero Si voy a coger esto No vaya a ser que lo necesite Claramente A emplearlo Así vamos sobrados Y no recibimos Ningún Amanfai Malaishor En la cara Y nos dejan Fino filipinos Vale Ahí quito Muere Oh puta Vale Ese se supone Que es de pasaje ¿Verdad? Mira velocidad de movimiento Eso está muy bien Vale a ver Ostiana Y yo sin escudo Ah venga Es que siempre Tiene que estar ahí Joder Qué amable tú Ay va Dios Bueno estos tampoco Van a ser mucho problema Creo Vale Mientras espameemos Como locos No debería de haber problemas Además Se quedan ahí Medio encerrados O sea que no nos van a saltar En ningún momento encima Lo único que tenemos Es que esquivar Que esquivar Alguna cosa que otra Y poco más La verdad Que bastante sencillo Joder Pero la verdad Es que cuando entras En un tipo de sala Como esta Siempre te da así Un poco de impresión Hostia Buena carta tío A ver Que no sepa Donde cojones voy yo Ahora Uh Si vamos a abrir esto Más que nada Porque siempre está ahí La posibilidad De coger una mierda Hostia Y encima es especial Uh Mira una batería Perfecto Vale Qué cojones tío Bueno mientras Todas ser así yo No me caigo Vale vamos a probar Nada de nada La verdad es que aquí No tengo ni la más remota idea De donde coño Estará La maldita sala La habitación oculta Muere insensato Ahora que lo pienso Qué pocas mierdas Me he encontrado Por el camino O sea Así a bote pronto Se me ha pasado Así por la cabeza Venga Con que sea Bueno Sí Lo voy a utilizar Aunque espera Que contra el corazón Es verdad que Creo que con la madre Y el corazón Si utilizo esta carta Me cae encima Así que nanay del peluquín No gracias Oh oh Dios mío Lo peor es que Alguna hostia Me va a caer No sé ni cómo No ha pasado Hostia No me jodas tío Vale menos mal Que al menos son De estos que son fáciles De matar Eso sí Claro Como están ahora Perfectamente Uh No paran de bombardear Vale venga Ya solo queda La otra zona Uh Vamos 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 Uh Dios mío Joder Viene todo en estampida Colega Dios Justo venían todos Por la misma dirección Pero que cojones Vale perfecto Venga A por el corazón Eh Sí Prefiero utilizar directamente El escudo Y nos Pimplamos aquí A los A los porculeros A los ojos porculeros Estos de verdad Que es que son Son asquerosos Como ellos solos Vale Sin escudo Bueno pero le hemos quitado La mitad de la vida Sin ningún problema Vale Mierda Esta es ahí arriba Y la hostia Me la tengo que comer Evidentemente Míralo Prinsing Ah A lo mejor es Claro A lo mejor es Cuando recibo una hostia Saco las arañas Como no sé como funcionan Muy bien esos dos objetos Aún Tanto el de las arañas Como el de las moscas Uff La verdad es que ha sido Bastante fácil el combate De admitirlo Y a ver ¿De emperos Donde la utilizo? ¿En la catedral O en el cofre? Joder Es que Buah Es que aquí no sé Tal como voy ahora mismo Hasta incluso podría Chetarme un poquitín ¿Vale? Porque los jefes de la catedral Tampoco es que sean Extremadamente peligrosos Uh Mira Hablando de chetarnos Aunque no sé si eso me beneficia O me perjudica Ya Que el correr en este juego Al menos Coño Los bloques No me había ni piscado Joder No me había ni piscado De que me podía andar ¿Vale? Hostia 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 Sigo pensando Sigo pensando Que el volar Me habría venido Bastante bien Porque es que No, no me va a transformar En gapi Es que me cago en la leche Es que ni la Ni la patita Ni la cola Que suele salir casi siempre En fin, colega Uh A ver Ahí Dios Es que hasta que no se vea El mojarrar activo Uh Vale Último intento Vale Nada Bombas y mierdas Joder Bueno, sí Vamos a coger bastantes cosas Eso sí Eso sí que es verdad Bueno, aún queda esta Que a ver qué es Regalito sorpresa Mira Y encima un corazón más Vale ¿No se ha comido? What the fuck ¿Pero qué? Ah, mierda El objeto de este de empujar Contra estos bichos Es que es asquerosísimo, colega Hostia Dos monstruos negros En serio Madre mía Bueno Durar no van a durar mucho Pero Por culo van a durar un rato Como siempre Vamos Dios mío, colega Es que estos Es que Es lo peor del monstruo, colega Uh Bueno, y cuando son los de los dos Con la velocidad que tienen Y todo el rollo También llegan a ser bastante Peligrosillos Pero principalmente este Porque aguanta demasiado Vale Coger hemos cogido un montonaco De monedas No te digo que no Pero, macho Merecer no nos ha merecido Mucho la pena meternos ahí Vale, a ver Aunque voy a ir Me cago en la hostia Que voy a ir Ya verás tú Al cofre sin llaves Ya verás tú Siempre por tener la manía De coger todo Vale, ahí Uh Dime por favor Joker Vamos a ver que hay ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Dios! Ya está Ya está Ya somos Gapi Joder Ya está Ya merece la pena ¿Ves? Ya merece la pena Podemos abusar así ahora LOL ¿En serio? Y ahora me suena el otro también Esto se me está cachondrando en la cara Tío Ahora sería en el plan de Por coger un cuarto objeto de Gapi Te transformas en Super Gapi Ah, venga Jejeje Y ahora me diría Esto la polla Vamos Pero vamos Esto va a ser La puta polla Porque simplemente Con una Con un lagrimón De los gigantes Directamente le vamos a tirar Unos Cinco o seis moscas Perfectamente Sí Sin escatimar ¡Hostia! Ah, bueno Es verdad Que estos no me van a hacer daño Son explosiones Y las explosiones No nos hacen daño Y hay una tienda Una Ah, biblioteca Vale Vale, 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 vale Hostia, me había quedado así Un poco en el plan de Pero O sea, que me quieres decir Que hay una tienda En la catedral Pero ¿De cuándo, tío? ¿De cuándo? No me joda Vale, por favor Dime que Nada Pasaje Bueno Con esto creo que Podríamos ir perfectamente al Ay, Dios mío Es que tengo que explorar un poco Bueno, más que explorar Probar A poner bombas en todos lados Es que necesito encontrar Las salas secretas Joder Uh, perfecto Bien Gracias Muchas gracias O sea, porque tenemos aquí Al puñetero jefe Y es que necesito las llaves Cuanto antes Uy, sí que Bueno, sí Vamos a probar Si hay suerte o no De arriba también Estaba pensando en abrir eso Es que soy Masoca Sí, lo soy ¿Vale? Y espérate tú Que esa Alguna En algunos de los momentos En los que tenga que ir De un lado a otro Seguro Es que fijísimo Que lo abro Es que fijísimo Vamos Como voy todo escopeteado ¿Sabes? Como no corro exactamente Tiene que estar por aquí Por cojones What the fuck ¿Dónde coño está, tío? Uh Vale, no sé ¿Qué será esto? Mmm... Eso me parece que es para Transformarnos en demonios Pero como que no nos interesa Eh... Vale Uh Quieto Quieto Lo que también Ahora que lo... ¿Qué es lo que eso? ¿Por qué cojones Los esquivo, tío? Bueno, es que tampoco sé Si no me hacen O no me hacen daño ¿Vale? Por lo cual Yo me voy a estar Quietecito A más Nunca está de más No... No... Fiarse en el juego ¿Vale? Siempre estar alerta Ay... Odio estas salas Más que nada Porque siempre Tiene que esperar A que las jodidas Bajen la mano Y no me ha cogido De milagro Bien, gracias Vale Oye, tío Por favor Tiene que estar por aquí Es que por cojones ¿Nada? ¿Súper? Pues nada, chico Bueno, tenemos tres Nos falta un cofrecito Si alguien abre Pero... El caso Y es lo que me jode Es que me va a enfrentar A Isaac Oh... Dios mío De mi alma Sí Nos vamos a enfrentar A Isaac Y no tengo El escudo No he estado No he estado atento A ello Y ha pasado Lo que tenía que pasar Bueno, no pasa nada Pues nada Nos metemos directamente A pelear Y santas pascuas Oye Ay, mierda Ahora que lo pienso Es verdad La biblioteca Ay, Dios Bueno, tampoco es que Lo necesitemos del todo Ya que Oye, a lo tonto La pelea contra Isaac Y contra Blue Baby Bueno, Blue Baby Sí, ese sí que es Jodido el cabrón Pero las peleas La verdad es que se han vuelto Bastante sencillotas A diferencia de la primera ¿Vale? O sea, la primera vez Que peleas contra ellos Y encima el daño Que tenemos Pues va a ayudar Bastante Bueno, está cayendo Como está cayendo ¿Vale? Las moscas Es que no paran Es que simplemente Lo de Gappy Es la polla No hay más Este objeto es de Bueno, esta combinación Se controlaba Se controlaba Sí, este es el que Se controlaba Vale, pues está Bastante chetado La verdad Este familiar No está del todo mal Y luego aparte Lo otro Estoy viendo que Sí, estoy disparando Con el Como una clase De technology Y no me perjudica En nada Las lágrimas O sea, que no me las ha Reemplazado En ningún momento Mira que lo he cogido Con un poco de puntillas Digo, hostia Esto no sé yo Si me va a joder Aquí El tema del chocolate Chocolate milk Pero parece ser que no Y eso es bueno Lo peor es que Joder Revoluciona Nah, tiramos directamente A por Blue Baby No sé ni por qué cojones Estamos dando por ahí vueltas Nah, es que mira Qué poco va a durar Jajajaja ¡Muere! Esta es mi venganza Jajajaja Nunca había ido tan sobrado Y oye, ahora que me fijo Coño, vale Este es el technology Que va a tener dirigido ¿No? O no sé qué mierda Es de esas Madre de Dios, tío Si es que lo Si es que lo hemos reventado En un momento Jajajaja Esto molayo un montón Lol En serio Ahora desbloqueo El cuchillo del sacrificio Jajajaja Pues nada chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muyayos